Hey que tal amigos de GSP TV, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual nos trasladamos a la ciudad de Cali para su realización Fundada en 1536, Santiago de Cali es una de las ciudades más importantes de nuestro país La Sultana del Valle, la Sucursal del Cielo, la capital mundial de la salsa, cuenta ahora con una nueva sede de GSP Colombia Los invito para que conozcamos los fabricantes, los clientes, los amigos, los colaboradores, todos los que nos acompañaron en su inauguración Bienvenidos a GSP TV ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, bienvenidos todos, de verdad, aquí vamos a estar brindando la esencia de GSP que siempre ha sido el servicio Como ven, una gran afluencia de público nos estuvo acompañando Mil gracias a todos los fabricantes, a los clientes, a los amigos, a los colaboradores, a todos, mil y mil gracias por hacer este sueño realidad Ahora tenemos una nueva sede, GSP Cali Yo soy Guillermo Escalante y los espero la próxima semana con más de GSP TV